No, es que decir lo mismo, nada más. Victoria Sirenia, asesinada por despecho. Roberto Cárdenas la mató. Eso ya lo sabíamos. Sí, aquí... aquí es igual. Es que no sé qué te hace pensar que Roberto Cárdenas no mató a Victoria. ¿Estabas tan seguro? Yo lo que me acuerdo es que Roberto Cárdenas fue el que me ayudó. Estoy seguro que Roberto Cárdenas no mató a mi mamá, segurísimo. ¿Y ahora? Necesitamos conseguir más información con tu mamá. No, mi mamá... Mi mamá no quiere soltar nada, créeme, ya lo he intentado. Pues hay que preguntar, hay que convencerla. ¿Qué podemos hacer? No sé, incluso cuando menciono el nombre de Roberto Cárdenas, mi madre se pone mal. Se pone muy nerviosa. No sé, hay algo raro ahí. Es más, incluso he llegado a pensar que tal vez... Roberto Cárdenas es... 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 Nada, Paulina. Mejor de esa. No, no sé. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre venir a buscarme aquí? Discúlpeme, jefe, pero... Como usted dijo que era urgente, yo pensé que sí. No, 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 no te pago para que pienses, imbécil. Te pago para que obedezcas. Lo que quiero es que te vayas a Chapas y me contrates unos saladores. Pero... Cállate y escúchame. Necesitamos ceiba, cedro rojo y caoba. En la selva la candona abundan, así que no vas a tener problemas. Discúlpeme, jefe. Usted sabe que yo le entro a todo, pero... Barájeme la más despacio porque no le entiendo. Tú encárgate de conseguir lo que te digo, ¿quieres? Necesitamos 200 árboles para empezar. Me reportas en cuanto los tengas y te diré a dónde llevarlos. ¿Y para qué querrá usted toda esta madera? Mira, estoy pensando en un negocio de fabricación de muebles. Ahora, por favor, haz lo que te digo. No quiero fallas. Suena bien el negocio. Y no se preocupe, yo me encargo. Así que no va a haber fallas. Roberto, quiero que estés en el parque que está cerca de la empresa en media hora. Veo que efectivamente sabe mucho de plantas, ¿eh? Sí, sí, le digo que es una de mis especialidades. Me gusta mucho cuidarlas. Y la verdad es que no me acuerdo cómo es que aprendí a curarlas, pero pues creo que no lo hago tan mal, ¿verdad? No, no, nada mal. Las plantas se están recuperando muy rápido. Es que hay una fórmula. Hay que tratarlas con amor. Eso es lo importante, lo principal. Con amor. Bonitas. Eso es lo que decía Roberto. Un jardinero que trabajó aquí. Roberto. Roberto. Me parece que yo conocí un jardinero llamado Roberto. Se llamaba Roberto. ¿Ah, sí? Roberto. Pues a lo mejor estamos hablando de la misma persona. Este hombre se llamaba Roberto Cárdenas. ¿Lo recuerda, Roberto? No. ¿Por qué siempre tienes que estar hablando de ese asesino, papá? No tienes por qué meterte en conversaciones ajenas, Silvia. Es que no entiendo. ¿De verdad hablas de él como si fuera un orgullo conocerlo? ¿Qué estuviste hablando con Leo? ¿Con Leo? Nada. El muchacho me dijo que tiene un recuerdo de su infancia, un sueño o algo así. Y que se acuerda de ti ayudándolo cuando sonó el disparo que mató a Victoria. ¿Eso te dijo tu sobrino? No es mi sobrino, imbécil. Yo creo que sí es tu sobrino. Porque ese día solo éramos cuatro personas. Arriba, tú con Victoria. Y abajo, el niño y yo. Eso es algo que a ti no te importa, ¿eh? Quiero que vayas a ver a Leo y que lo convenzas de que tú fuiste el asesino. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así como te saqué de un problema, te puedo meter en otro. ¿Entendiste? ¿Entonces Leo no pasó la noche ya con usted? No, ¿por qué? No pasó la noche con su familia. No, no, pero no se preocupe, todo está bien. Sí, claro, pero le pido un favor. Cuando lo vea, dígale que me llame, ¿sí? En el fondo no puedo dejar de preocuparme por él. Leo se mueve mejor entre las sierras de la selva que entre personas. No se preocupe, él se sabe defender en cualquier lugar. Pero de todas formas, quédese tranquilo, por supuesto que sí. En cuanto lo vea, yo le digo que se comunique con usted. Bye. Hola, Leo. Hola. Estaba muy preocupada. Desde ayer por ti no se ha habido nada. Ah. Estuve con Pedro. Ah, ¿pasaste la noche con Pedro? Sí, fui de visita. Se me hizo un poco tarde, me tuve que quedar y como nos quedábamos platicando, siempre que platicamos se pone tan buena la plática que... ¿Me quedé? Claro. ¿Por qué? ¿Pasado? No, no, no pasó nada. Bueno. Me voy a acostar. Oye, yo creo que no es buena idea que vengas aquí a trabajar al Sireneo Textiles. Pues fíjate que para mí sí. Porque además Leo es de la familia de los dueños de este changarrito y así puedo verlo más ceguito. Ah, pues que yo siempre Leo no viene muy ceguito. ¿Tú se le dices por qué no te conviene que esté cerca de Leo? No, en serio. Leo me dijo que... Su tío le dijo que mejor se esperara que chambeara bien afuera y luego ya porque le agarra la onda ya entra ya de dentro. La que sí trabaja aquí es Morena. Morena, Morena. Bueno, dale pues con Morena, ya. Ojalá me den el trabajo en este lugar para así impedir que la resbalosa esa se acerque a mí, Leo. Adiós. Ándale pues, mueve tus patitas. Patitas, patitas de pollo. ¿A poco no está increíble? Bueno, a mí me encanta. Sí, la verdad está padrísima. Pero creo que me gusta más la chavita que vive aquí adentro. Ay, Gustavo, Gustavo. Siempre sabes qué decir para hacerme sentir bien, ¿no? No lo hago solamente para hacerte sentir bien. Lo hago porque me nace del corazón y porque tú me inspiras a decir cosas padres. Bueno, tú también me inspiras muchas cosas. Sí. Pues sí, pero no esperes que yo te lo diga en poemas ni en versos. Yo tengo mis maneras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ando viendo si no tienen vacantes para costureras. Mire, señorita, lo que pasa es que yo sé bordar y coser muy bonito. Chequen nomás. Esta yo solita me la hice. Es de mi tierra de chapas. Tiene unos bordados bien bonitos. Está muy bonito, señorita. Pero el problema es que ahorita no estamos solicitando costureras. Si quieres, me puedes dejar la solicitud y la tomamos en cuenta cuando hay vacantes. Ok. Pero me llama, ¿no? Claro que sí. Joven, lo que sí estamos necesitando son cargadores. ¿No le interesa? Ah, no me diga. Sí. No, si nosotros ya nos vamos, cargadores. Vete, vamos. No, sí. No, ya que sí. Sería perfecto, señorita. ¿Me puede llamar? Gracias. ¿Tambio cara de qué o qué? Julia. ¿Qué? A ver, espérate tantito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. No, no, nena. Espera. Estamos conscientes de que queremos hacer esto. ¿De qué queremos hacerlo? Sí, estoy consciente. Al menos yo sí. Sí, yo también. También quiero hacerlo y me encanta, sí. Todo, pero... ¿Qué? No sé cómo decírtelo. ¿Gustavo qué? No quiero tener sexo contigo. Quiero hacerte el amor. Son cosas muy distintas, si no lo sabes.